y dieron la salida y se fueron a la lucha Estefan Mitzi dominando en los primeros 100 metros tiene ventaja de 3 cuartos de cuerpo contra Latin Mambo que afuera se ubica segunda, más afuera en el tercero está corriendo Doña Lola a unos 10 cuerpos mínimo en el cuarto lugar está colocándose Cheche Colé adentro la educadora corre última en los 1000 metros sigue dominando Estefan Mitzi paso inicial de 23 tres quintos y cuando restan 900 metros para el final Estefan Mitzi domina por cuerpo y medio para el segundo Latin Mambo en el tercero a cuerpo y medio a la parte de afuera Doña Lola Latin Mambo viene a ponerle presión ahora Estefan Mitzi cuando restan 700 para el final Estefan Mitzi domina por el pescueso cabeza ahora cuando van a los 600 Latin Mambo sigue insistiendo afuera en el segundo lugar a 3 Doña Lola corre en el tercero media milla en 47.1 y bajando ya a los 500 finales afuera Latin Mambo está pasando a la delantera domina por un cuerpo Estefan Mitzi al segundo a cuerpo y medio en el tercero Doña Lola 400 metros para el final Latin Mambo está al frente y con 3 cuerpos entrando a la recta de las emociones Latin Mambo despega 4 cuerpos Doña Lola pasa al segundo lugar y trata de descontar mientras Estefan Mitzi queda en el tercero a 175 metros para el final Latin Mambo tiene 3 cuerpos adelante Doña Lola sigue tratando desde el segundo en los últimos 100 metros Latin Mambo tiene 2 cuerpos y medio aquí al final Latin Mambo viene en pos del triunfo Latin Mambo gana por 2 cuerpos y cuarto para el segundo llega Doña Lola tercera Estefan Mitzi cuarta Cheche Colé y la educadora terminó recogiendo el polvo Un saludo y terminó y garaje